En Santa María, Tepantlali, Mije, se ha inaugurado una nueva cancha de baby food con pasto sintético. Un proyecto que marca un hito para la comunidad. Felicitamos al municipio de Tepantlali y a las autoridades por esta significativa obra, que es prioritaria para nuestros jóvenes de la región Mije. Esta cancha no solo proporciona un espacio adecuado para la práctica deportiva, sino que también actúa como una herramienta vital para mantener a los jóvenes alejados de los malos vicios. La inversión en infraestructura deportiva, como esta cancha, refleja un compromiso con el futuro de nuestros jóvenes. El deporte, junto a la música, tiene el poder de transformar mentalidades y fomentar un estilo de vida saludable y constructivo. Iniciativas como esta no solo ofrecen alternativas de esparcimiento, sino que también promueven valores positivos y fortalecen el sentido de comunidad. Después de la inauguración de la cancha, se llevó a cabo un torneo de baby food, que contó con la participación de numerosos equipos en la categoría varonil y femenil. Este torneo realizó de inmediato, destacó el entusiasmo y el compromiso de los jóvenes de Tepantlali. Este tipo de evento no solo acelera la apertura de nuevos espacios, sino que también refuerza el sentido de pertenencia y el orgullo comunitario. Esperemos que otros municipios sigan en este ejemplo y se unan a la causa, entendiendo que el apoyo a actividades recreativas y culturales es fundamental para el desarrollo integral de los jóvenes en nuestras comunidades originarias. En resumen, la nueva cancha de baby food en Santa María Tepantlali no es un solo un espacio para jugar, sino una inversión en el futuro de nuestra juventud y un paso hacia una comunidad más fuerte y unida. Que este proyecto inspire a más localidades a seguir construyendo oportunidades para nuestros jóvenes. Gracias a todos, a todo el público, a todos los deportistas, a los músicos de Tierra Blanca, a la autoridad municipal, comunal, a los que transmiten aquí el día de hoy, a los organizadores, maestros y a toda la gente quienes nos acompañan. Voy a hablar un poquito lo que me nace como persona, un discurso no preparado. Primero que nada, quiero agradecer al presidente municipal, al síndico, a mi cariño, quienes aportaron su idea de hacer este trabajo como una necesidad prioritaria en nuestra comunidad. Ustedes saben que en todos los pueblos el recurso que da el gobierno es para destinarlo a las necesidades prioritarias. A pesar de las dificultades, de los comentarios negativos de la gente, de comentarios destructivos, aquí estamos, aquí seguimos y siempre hemos buscado esta forma de ayudar a los jóvenes, a los niños, para que no caigan en la drogadicción, en el alcoholismo, porque el deporte, el arte, la música, cambian la mentalidad de todos. Y ahorita estamos muy contentos y agradecidos que ustedes formen parte de este evento, porque no es nada fácil. Para lograr objetivos hay que enfrentar muchos obstáculos, hay que superar todas las piedras que nos ponen en el camino. Pero cuando alguien hace de corazón las cosas, cuando alguien lo hace en favor a su comunidad, nunca va a haber impedimento hacia ello. Muchas gracias a todos, aquí a toda la gente que nos acompaña. Sean siempre bienvenidos aquí en su casa, Tepantlali, y que gobierne la música, el arte, la cultura. Muchas gracias. ¡Bravo! Como siguiente punto de este programa, tenemos corte de listón por parte del Cabildo Municipal. Los invitamos para que pasen aquí al centro de la cancha y hagan el corte para dar inicio a las actividades para las cuales está destinada esta cancha. Formados. Esperamos aquí entonces a la regidora de Cultura y Deporte, a la ciudadana Betsy. Perfecto, Juan, que es quien va a hacer el primer corte. Vamos a empezar. Como es un trabajo en conjunto, lo acaba de mencionar, la regidora de Hacienda, todos están sumándose a este corte, símbolo del trabajo y del esfuerzo que ha realizado esta administración. Uno a uno van pasando, se van sumando. Con plena satisfacción del trabajo logrado. Tenemos ahora aquí el corte por parte del síndico, va la maestra Tulia y yo creo que estará cerrando el presidente municipal, el ciudadano Platón Hermitaño Estrada. Y preparamos los aplausos, preparamos la diana también, porque es entonces cuando vamos a iniciar ya el uso de... Bueno, y ahora vamos, no podemos nada más cortar el listón. También tiene que haber un tiro inaugural por parte aquí de la autoridad para iniciar ya con nuestras actividades. Pedimos un guardameta. y ya está el balón en la cancha, ya está el árbitro oficial. Vamos a escoger la portería en donde se va a realizar el tiro. Podría ser la que está del lado del... Ok, de este lado va a ser. Vamos a ver quién va a ejecutar. Un portero, un portero, un portero de algún equipo, puede ser un varón, una señorita que se ofrezca a aparecer en la foto aquí del tiro inaugural. Solicitamos la participación de un portero. Un guardameta ya está, al parecer ya está, vamos a esperar. Que ingrese la número doscientos cuarenta y seis, con la casaca doscientos cuarenta y seis, se dirige ya al área de juego. Vamos a aplaudirle, porque con esto estaremos iniciando ya el torneo de fútbol de Santa María Tepantlali. Recordemos que una vez termine este programa de inauguración, pedimos que ingresen los equipos para inaugurar el torneo. Bueno, vamos ya con la guardameta. Y aquí pita el oficial. La detiene aquí la canservera. La pierna derecha y la guardameta por ahí deteniendo el balón. Pues que se escuchen esos aplausos. Ahora toca el turno a nuestra regidora de Hacienda. Hacienda va a realizar este disparo también de pierna derecha. Y también vamos a pedir esos aplausos. Un aplauso de todos los aficionados, todos los que estamos presentes en esta inauguración de este campo deportivo Kumuk. Y hay un tiro más por parte de la Autoridad Municipal. Es el síndico. El síndico ahí, buscado por ahí. El síndico engañar a la guardameta. Topiles, Topiles. Bueno, pues vamos a continuar ahora con la Autoridad Agraria. Y ahí un tirito ahí sin problemas para la guardameta. Y ahora viene Consejo de Vigilancia. Con pierna derecha. Y me parece que nos falta alguien más. Sí, la tesorera municipal también realiza este disparo. Ahí un toquecito. Así que pues pedimos esos fuertes y caudurosos aplausos a el Cabildo Municipal. Parte del Cabildo Municipal porque varios regidores también ahorita están ocupados en las diferentes actividades. Y pues agradecemos al Cabildo Municipal 2024 por habernos acompañado en este programa de inauguración. Ingresen a la cancha. Recuerden que hay por ahí, hay un acuerdo. Hay un acuerdo de sanción. Si no, nos presentamos. Que ingresen. Desde el lado derecho. Y pues también agradecemos a la Tierra Blanca. Un aplauso también para la banda filarmónica. Ya que pues en ese momento está la mesa. Entonces, Ayucla. Vamos a empezar. Para donde el Vigilicio, Real Amix, MVU y Tortugas. Desde el lado, por favor. Del lado izquierdo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se acaban de inaugurar esta cancha. Y bueno, para nosotros acá de la región es algo sorprendente ver una cancha sintética como aquí en Tepantlali. ¿Nos puede comentar cómo fue, cómo inició la idea para hacer esta cancha? Bueno, este proyecto, este lugar es un pueblo, bueno, es un terreno comunal que hace como más de 10 años. Unas personas igual tuvieron esta iniciativa de intercambiarlo con otro terreno para que aquí fuera un campo deportivo. Y bueno, con el tiempo se fue también compartiendo con el Jaripeo. Bueno, y eso surgió nuevamente en este año 2024 junto con el presidente, el síndico, con esa iniciativa que fue muy difícil concientizar a los demás porque sabemos que estos trabajos en cuestión de cultura y deporte pues a veces no son valorados. Y esto también surgió por la necesidad de nuestros pequeños quienes están allá arriba en nuestra cancha, pues ya no se daba abasto. Nuestras canchas ya estaban muy ocupadas, no había como que mucho lugar para el fútbol, creo que es lo último que siempre se ha puesto. Pero primero fue la necesidad prioritaria de un lugar, de un acceso libre para nuestros pequeños jóvenes. Y esto también se informó de nuestro plan municipal, donde lo contemplamos del fondo 4 de nuestro recurso. Y esto desde un inicio en enero lo contemplamos porque sabíamos que era una necesidad de hace años. Y bueno, cuando se dio gracias a estas personas que tuvimos también la iniciativa, a pesar de las dificultades, tuvimos muchos detalles. Porque sabemos que las cosas buenas siempre cuestan trabajo. Pero gracias también a las personas, a mi cabildo, quienes aportaron su granito de arena en concientizar a los demás. Estoy muy contenta y muy agradecida porque no es nada fácil. Uno se mete problemas para lograr cosas buenas. Y bueno, este es un lugar para todos, para toda la gente quienes nos quieran visitar en nuestra casa. Y para nuestros pequeños, que sea parte de ellos, porque es para ellos. La gente a veces piensa que es para la autoridad. El recurso se destina para ocuparlo con la comunidad. Y este es un claro ejemplo de que nosotros podemos, como autoridades municipales, concientizar, hacer bien nuestro trabajo donde sean necesidades prioritarias para nuestros jóvenes. Y eso es el futuro de nuestro país y de nuestros pueblos. Para que se... Nada más que es con uniforme, ¡pamics! Con uniforme. Vienen con pantalón. Hay que ponerse de uniforme. Évense las peñas. Ahí. Évense las peñas. Real, amigos. Real, amigos. Real, amigos. Vamos a estar con nosotros todos. A todos los lados del derecho. Real, amigos. Real, amigos. Principal, a nombre de ellos, también damos esta bienvenida. Y pasamos con... Muchísimas gracias por mi parte. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Y terminamos con Tortugas, que fue el último equipo que se agregó a este torneo. Así que, pues, Tonil, aquí, ahorita corroboramos asistencia también con este pase que hicimos a través de este sonido. Y faltaron... Faltaron dos clavos y combinados. Que se celebra del 6 al 10 de septiembre del 2024. La autoridad municipal de Santa María Tepantlali y demás fuerzas vivas de la población llevarán a cabo los eventos deportivos que hoy inician con este programa de inauguración. Como primer punto tenemos, profe Héctor, la presentación de los equipos participantes. Bueno, y a manera de una motivación para todos los que estamos aquí presentes en el terreno de juego. Voy a ir nombrando y, pues, vamos aplaudiendo, ¿sí? No voy a pedir aplausos, simplemente vamos aplaudiendo. Voy a hacer el pase de lista general y vamos a iniciar con la rama femenil. En la rama femenil tenemos 10 equipos en total. Así que, pues, vamos a recibir con esos aplausos a Deportivo Oaxaca. Combinadas Ayub, el equipo de Tepa, Candelaria, Ayub, Gifax, Ayubla, Deportivo Martínez, Tecnologías y Galácticas. Ahora, pasamos a la rama varonil. Aquí son 19 equipos, 4 grupos, 4 grupos para este torneo de Baby Food. Y de la misma manera, voy a pedir su participación para presentar con esos aplausos a los equipos de Ayubla, Deportivo ATM. Después de haber presentado aquí a todos los participantes, tenemos palabras de bienvenida. A cargo del presidente municipal, el ciudadano Platón Hermitaño Estrada, para quien pedimos pueda dirigirse hacia todos los participantes, por favor. Gracias. 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 Bueno, antes de que pasemos a inaugurar este grandioso evento deportivo de fútbol. Gracias. Quiero pedirles también que le demos muchos aplausos al arquitecto de nuestra comunidad, Jonathan Saúl, por reflejar su trabajo aquí con nosotros como autoridad municipal. Gracias. Gracias. Y bueno, que todos los eventos en estos dos días se realicen de la mejor manera. Espero nos disculpen si hay algún detalle, algunas fallas. Y bueno, los invitamos a nuestro comedor comunitario, a las necesidades básicas aquí de nuestra comunidad, y bueno, vamos a inaugurar este evento siendo las 10 horas con 56 minutos. Sean todos bienvenidos y que se lleve a cabo de la mejor manera estos eventos deportivos. Gracias. Bueno, amigos, se acaba de inaugurar lo que es esta cancha. Primero se inauguró esta cancha de Babyfoot y luego fue igual la inauguración de todo el equipo, de los equipos que van a participar en esta fiesta. Llegaron ahora sí que muchísimos equipos, muchísimos equipos llegaron de diferentes pueblos. Y otra cosa, pues ahora que ya tienen esta cancha, ojalá que los chavos, ojalá que lo aprovechen, que vengan a entrenar y que también que lo cuiden. Porque como sabemos, pues es un poco difícil que un pueblo tenga una cancha así como esta, ¿no? Buenos días. ¿Dónde vienen? De Juiquila. ¿Vienen a participar en básquetbol también o solo en fútbol? Yo solo en tantas habilidades. ¿Y qué tal? ¿Cómo les parece esta cancha? A ver, coméntanos algo. Me parece perfecto para que sea una cancha de Babyfoot. Lo que es lo único insuficiente es las porterías, lo siento muy pequeño. Es un campo un poquito más amplio como normal. Entonces debería ser un poquito más grande. Ah, sí. De mi punto de vista, sí. Debería estar un poquito más grande, ya que la cancha principal es la de la buena formación, ¿no? Ah, sí. Un poquito las porterías. Ah, pero bueno. Sí, sí. Porque eso se puede cambiar, ¿no? Eso es lo más, este... Lo más importante es que la cancha esté ya acondicionada. Ajá. Y de eso se puede cambiar. Bueno. Dale, muchas gracias. 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 ¿Qué tal? Buenas. ¿Dónde vienen? De Ayutla. De Ayutla. ¿Vienen a participar? Sí, un rato. Ahora les comenta algo. ¿Cómo le parece esta cancha? Está bonito. ¿Eh? Está bonito. Está bonito. Hermoso. Hermoso. ¿Qué se le podría decir? ¿En qué otro pueblo tiene esta cancha? Bueno, como ustedes son de este lado, pues yo creo que... Ayutla y Jukila, mi hija. Aquí en la... O sea que no es el primer pueblo. Ayutla fue... Ajá. ¿Qué decía? Ayutla creo que es el primero que tuvo una cancha sintética. Esa es Fútbol 7 allá en Ayutla. Ajá. En Jukila igual es Fútbol 5, igual como esta. Son las tres canchas que hay sintéticas aquí cerca de la región. Órale. Ah, yo pensé que es el primer pueblo. No. No, es el... Ajá. Es como el tercer pueblo. Ajá. Se podría decir como el tercer pueblo. Ajá. ¿Y cómo ves la portería? ¿Está la medida? O... Una de sus compañeras, bueno, de un equipo nos comentaron de que como que está... De si está otro poquito más grande. ¿Cómo le parece? Bueno, como ustedes se dedican a esto, yo creo que tienen idea, ¿no? Eh... Pues está bien la portería también. Tampoco tan grande. Para que no sea... No está en la medida. Sí. Te podría decir. Para que haya más... Más... Más diversión y todo eso. Sí. Para que pues como equipo, pues les cueste igual, ¿no? Más que nada. Sí. Y pues... Están... Las porterías están a medida. No están muy chicas, porque hay luego donde hay muy chiquitas y muy grandes. Pero esta sí está a medida. Está... Está perfecto. Bueno. Sí. Muchas gracias. Sí, nos vemos. Vale, suerte. Igualmente. Suerte.